Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Zafiro y en este episodio lo primero que voy a hacer va a ser cambiar la bici porque voy a explorar la ruta haciendo 15 y necesito la bici carrera para una cosa que hay que hacer pero bueno, también me va a servir para poder ir más rápido porque está bastante lejos Bici carrera No se puede cambiar la marcha como se podía hacer como se podía hacer en Pokémon Diamante y Perla pero bueno, lo que hay En fin, cruzo el túnel Ferbregal y nada, voy a pasarme la ruta 116 también He decidido esperar hasta ahora para pasarme bueno, para explorar la ruta 115 porque para explorarla completamente tenéis que tener surf bueno con llegar con llegar a la cascada meteoro de este pueblo pardal ya podéis explorar esa parte pero bueno para explorarla por completo tenéis que tener surf así que he decidido esperar hasta ahora para hacerlo esta playa es mi campo de entrenamiento secreto ya te puedes ir a la otra parte no te preocupes que en cuanto hagan este combate me iré porque tengo otros sitios más interesantes que explorar que en esta playa que en esta playa bueno, en esta parte los Pokémon no son muy fuertes tío, cinco golpes de empujón eso es tener suerte pero bueno no importa mucho por cierto, ahí tenéis ahí tenéis sitio para una base secreta aunque no creo que sea muy grande porque tío, no sé cómo pueden hacer una base secreta en un lugar tan pequeño la verdad pero bueno a ver hoja aguda y lo derroto ese tío creo que era que si lo derrotabas muchas veces usaba a un macho con cinturón negro no sé no me acuerdo muy bien a ver voy a mirar en mi Pokémon entrenadores hombre que hay dos que quieren luchar contra mí de nuevo bueno, bueno dos no, un montón de ellos sí, Karateka Noburu sí, es este mismo pero bueno aquí hay otro entrenador tengo un Pokémon rarísimo ¿quieres verlo? pues sí quiero verlo y derrotarlo también por supuesto eso que no falte me gusta ver los Pokémon de los entrenadores y derrotarlos por supuesto para así ganar un poco de experiencia y tal pero bueno hoja aguda y a pastar no, no quiero quedarme con tu Pokémon con derrotarlo ya me basta así que tranquilo en fin rompemos esta roca y aquí tenemos una Super Ball y también unas vallas vallas Oran para ser exactos más vallas Oran tío vaya como tengo mala garganta hoy no sé qué me pasa que se me quedan las frases a la mitad que no puedo acabarlas bueno ahora tenemos que utilizar Surf para poder acceder a la siguiente parte de la ruta es que no me valía la pena explorarla antes porque tendría que hacer dos episodios y dos episodios de una ruta tan corta no tiene mucha lógica ya me ha tocado las narices macho lo que me ha quitado y encima resulta que tenía el lodo líquido tío menuda racha de mala fuerte he tenido con ese Pentacul joder tendría que tener lodo líquido tú mis machos pelead ahora vale ya vamos a pelear estos ya están de nivel más fuerte pero igualmente puedo aprovechar para derrotarlos con absorber la habilidad de espesura está muy bien así gano más PS aunque claro ahora que tengo mis PS a la mitad ya no funciona bueno ya tengo mis PS a la mitad gracias a absorber y ahora un macho un macho mejor lo venzo con hoja aguda pero no sé voy a sacar un poco de provecho utilizando absorber hoja aguda lo puede vencer de un golpe ya lo comprobé la nave abandonada desquite no pues ya me ha jodido pero bueno es igual con este combate voy a subir de nivel al nivel 38 a ver aquí tenemos la MT1 que es puño certero y tenemos la bici carrera para subir esta cuesta ahí tenemos sitio para hacer una base secreta y ahí también tío en serio ¿cómo voy a hacer una base secreta en esa roca? de verdad vaya cosas más raras que tienen estos juegos y es que joder está lleno de huecos diminutos hombre en ese hueco todavía pero joder claro hay una montaña por detrás pero ahí no hay nada y ahí tampoco y no hay ningún objeto oculto tío ¿esas bases secretas para qué son? ¿para Pokémon diminutos? una base secreta para no sé para Pokémon pequeños pero para un entrenador ¿cómo puede estar alguien en una base secreta así de pequeña? me hace mucha gracia la música de la bici me parece entretenida pero bueno sí parezco capaz soy capaz de derrotarte y te lo voy a demostrar ahora mismo Pokémon Timoteo uy se me había olvidado cambiar a Steptail bueno ya sé por qué Pokémon cambiarlo evidentemente voy a cambiarlo por Psico aunque podría haberlo cambiado por Golbat también pero bueno prefiero utilizar a Psico porque quiero vencerlo rápido sorpresa si hubiera tenido a Golbat al principio esto hubiera ido muy rápido porque con foco interno podría evitar que Sorpresa me hiciera retroceder sí soy mucho más capaz de lo que parezco no te esperabas que te pudiera derrotar podría poner a Aguado al principio porque ahora hay un combate doble ah pues no no hay ningún combate doble eso era en el Esmeralda es que ahora mismo tengo en la cabeza el mapa del Esmeralda no los mapas del del Ruby Zafiro aquí tenemos varias vallas a la gama y en esta parte podemos encontrar Pokémon salvajes de nivel 23 como Swablu mierda no pueden aguantar la confusión y Teilo a nivel 23 pero bueno no podré traparlos dentro de cámara a ver con Ladrón no va a quitarle mucho pero ¿por qué cojones he hecho a Forbear? se me va la olla completamente tío a Forbear no le hace nada evidentemente joder utiliza Velo Sagrado y justo en ese turno se le acaba eso sí que es tener mala suerte bueno mejor muy mala casualidad por así llamarlo en fin no voy a seguir explorando esto ahora voy a hacer otra cosa que también quiero sacar en este episodio tío otro árbol para hacer una base secreta y mirad ahí también otra muesca para hacer una base y otra ya estamos ahora mismo en la cascada de Meteoro tío este mapa me da hambre de verdad piedra lunar la música de la cascada de Meteoro me asusta un poco bueno aquí estamos en la ruta de la ceniza ya sabéis la ruta haciendo 13 con su música triste pero bueno ahora podemos hablar con este señor has recogido ceniza achís achís oh tienes un montón de ceniza ¿cuál quieres? achís está estornudando no sé imitar muy bien un estornudo irónicamente porque ahora mismo tengo un resfriado y no sé cómo imitar un puro estornudo joder sí y aquí tenemos la ruta amarilla y también tendré ceniza para una flauta azul sí tengo ceniza para una flauta azul perfecto joder sí que he cogido ceniza pero bueno por ahora no me interesa conseguir más ceniza podemos conseguir más flautas por ejemplo la flauta blanca para atraer más Pokémon o la flauta negra para repelerlos un poco bueno he tenido que cortar porque me estaban molestando pero bueno en fin volvemos a la ruta 111 y ahora vamos a volver a la senda ígnea podía pasar por el desierto perfectamente pero es que quiero mostrar una cosa en la senda ígnea tenéis que tener fuerza para hacer esto ¿vale? y tenéis que haber conseguido evidentemente la medalla la medalla calor creo que se llamaba la de pueblo lava calda vamos en fin tenemos que mover esta piedra bien fijaos bien donde la ponéis porque podéis quedaros atascados si lo colocáis en el sitio equivocado bien nivel 38 estoy subiendo bastante de nivel aquí tenemos la MT6 que es tóxico y ahora ponemos esta roca aquí ay odio esta clase de puzles ahora empujamos esta y nos faltamos esta otra y ahora ya estamos aquí y aquí tenemos una piedra a fuego vamos a ver ponemos esta roca aquí y ya podemos salir tranquilamente de paso atraparemos este macho ahora ponemos esta roca en este hueco joder ha podido aguantar el ha podido aguantar el empujón todos los golpes que le he dado bueno en fin ahora sacamos esta roca de sitio que por cierto parece que al ir a esta zona las rocas han vuelto a ponerse en su sitio pero bueno ahora ya he podido fallar de ahí y nada ya está esto era lo que quería mostraros de la senda dignidad ahora vamos a volver hacia ciudad malvalona y bueno con esto ya hemos acabado el episodio bueno en el siguiente episodio pues ya iremos hacia la siguiente ruta creo que era la ruta 119 no me acuerdo ahora mismo muy bien pero bueno en fin esto ha sido todo espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo